Atomic Show 162 El Rosado o en Defa, donde quiera que esté Mikey también, Aureliano, Berrones Bolainas, todos Por supuesto que se rifaron Y una vez más, gracias a ustedes por seguir con nosotros Un año más, la cobertura que sin duda Fue muy intensa Estuvo interesante Y seguimos con temas de E3 Y la pregunta del show de esta semana es ¿Sigue siendo relevante el formato de E3? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Ya lo sabes, la pregunta la arrojamos en Twitter En Facebook para que nos dejen sus comentarios Y pues arrancamos Con este show de discusión Sigue siendo relevante el formato Que tiene E3, sí o no Se ha transformado De hecho en los últimos años Vemos que las compañías Están saliendo del centro de convenciones Primero lo hizo Electronic Arts Este año lo hizo Xbox Usando su propio teatro Microsoft Theater Que está ahí a un lado Necesito un teatro, ¿qué hago? Pues compro Lo compro Ahí está Ahí está Antes se llamaba Nokia Theater Y después lo compraron Se sale Microsoft Compraron Nokia Ajá, tal cual Entonces, bueno ¿Tú crees que sigue siendo relevante? ¿Sí o no? El E3, sí, sí, por supuesto El formato Siempre El formato No El formato ya está obsoleto Ya Ya Está horrible aparte Sí El formato como está ahorita Está injusto Para el distribuidor Ajá Para el comprador Para el organizador Para los expositores Para prensa Y para los chavos Que pagan 250 dólares Y ban Y que les dan Miren Pura de Arabia Ajá Sí Está injusto Para todos No está chido No está chido Sí, la neta Comincido ahí Porque Pues ya está Con las nuevas Tecnologías que hay ahora Es hasta un poquito Torpe Entorpece Toda esta onda De De flujo De información Entre El ahí El lugar Que es ahí En Los Ángeles Con nosotros Con medios Y luego también Con ustedes Como usuarios Como consumidores De información Yo siento que Lo entorpece Ya no es el formato Adecuado Sobre todo Por la era En la que estamos Yo creo que Ya diferente formato Como lo está haciendo Microsoft Ahora en su conferencia Incluso Playstation Que fue No fue precisamente Ahí en su conferencia Estuvo padrísimo Yo creo que Ese es el formato Que deberíamos seguir Ahora Pareciera que Muchos consideran Que no es el formato Adecuado Que se está desgastando Sin embargo Si nos vamos a los números Desde el E3 Digamos Del 2010 Para acá La verdad es que En casi todas las ediciones Ha mostrado Un aumento De asistencia Al evento Primero Por asistentes En cuanto a prensa internacional Y una vez que abrieron Las puertas Para la gente Que pudiera comprar su boleto Obviamente Los números Están arrojando De manera positiva La diferencia Entre el año pasado A este Es muy mínima O sea Realmente Fue menos de 3000 asistentes Más Los que marcaron De asistencia Considerando que También este año Se abrieron un poco Más de boletos También para la gente Para que los pudiera comprar Yo pensaría Que sigue siendo relevante Pero creo que También está llegando A este punto En el cual Ha sido un poco Gastado Y tedioso Y también creo Por ahí lo comentaban Algunos de los shows Que grabamos Durante la semana De E3 Para que los chequen Creo que en algún momento Podríamos ver Que más compañías Estén saliendo Al centro de convenciones Y tengan sus propios Eventos Como lo hizo Electronic Arts Como lo hizo Microsoft El tema de que Xbox Haya salido Del centro de convenciones Me parece que viene Un tema más De estrategia De negocio Y comercial Por todo lo que Han anunciado en E3 El tema de compra De negocio De estudios Y otro tipo de cosas Es ¿Para qué voy a gastar Yo millones de dólares Por estar en el centro de convenciones Porque eso cuesta Millones Si tengo mi propio venue Que está a un lado Quizá no es la mejor experiencia Y no es la manera Más fácil y viable Para que todo el mundo Pueda ver tus cosas Porque estás obligando Que el usuario Vaya al centro de convenciones Se sabe Y entonces Tiene que caminar Y atravesar Para ir a otro lugar Y ver las cosas Entonces creo que Digamos Está Como Divide A los usuarios Por así decirlo ¿No? Quiero Comparto con Dencho El tema de que Lo que paga la gente Por lo que ve Creo que es demasiado dinero Si 250 dólares Y el horno No está Para bollos Si la neta Es que pagas 250 dólares Para llegar a formarte Unas o dos O tres horas Antes de que Venga el show floor Y para cuando entres Vas a tener que estar Formado entre 5 O 6 horas Para únicamente Jugar 20 minutos De un título Si te da tiempo Te formarás Para ver otra cosa Pero si no Pues hasta ahí Llegaste ese primer día ¿No? Obviamente Como aprendes Es muy diferente Tenemos ciertos Ventajas Por así decirlo De cual Pues vamos Vamos con citas Y no te formas ¿No? Ya tienes como una agenda Previamente La cual vas a ver las cosas Pero yo no sé A la gente de afuera Este formato Viéndolo ya Desde la casa Si sigue siendo Algo relevante O no Seguir tantas transmisiones Tantas conferencias Y pues que se pueda Perder un poco La información Claro Yo creo que Bueno En el caso De las personas Que lo ven desde casa Con los streams De las conferencias Que eso Llevamos como ¿Cuántos años De novedad? Con eso Como unos 6, 7 Más o menos Que se hacen los streams Desde la casa Y todo eso Y que antes Las conferencias Era en un solo día Y ahora ya van Desde el sábado ¿No? Si ya Como que ya se espacian Y hace horarios Diferentes Eso está chido Que lo hayan estado Espaciando Que le den un poquito Más de Pues de foco A cada compañía Con sus cosas Porque antes Eso era la cosa Estaba terminando La conferencia de Xbox Y no habían terminado De hablar de Xbox Y el hype Se iba para Ubisoft No EA Era Xbox EA Ubisoft Y Playstation Que era todo el mismo día Y al día siguiente Nintendo en la mañana Exacto Entonces este Pues si robaba un poco De atención De foco Pues es esta onda De los organizadores Que yo creo que en algún momento Se sentaron a hablarlo A decir Oye pues que pedo Te estoy pagando chido Le estás cobrando a los demás O sea es como rentar Un departamento Que uno tiene patio Y el otro no Exactamente Ha sido Me cobras más barato O que onda O que pets Y sabes que también Siento mano Que la experiencia O sea E3 Antes era Ir al centro de convenciones O al lugar Donde se realizara Y meterte Como a todos estos booths Y que hubiera cosas Increíbles Que dijeras No mames Este es una experiencia Completamente Nueva Para mí Como usuario Bueno no sé Como medio Porque antes No íbamos a los medios Y eso se ha perdido Y mucho Mucho lo vieron ustedes Tal vez en un News que se y con El buen Defa Que Playstation Pues realmente Queríamos pasearnos Por ahí Y no tenía Como una experiencia Visual así Increíble Entonces pues No tenía nada Realmente Es que también Playstation ya tiene Su propio evento Con Experience Entonces yo no sé Si en algún momento Va a decir Creo que mejor Me salto O ya estamos viendo A lo mejor este año Que la experiencia D3 A lo mejor Estuvo aceptable Pero lo mejor Va a venir Para Playstation Experience Exacto No lo sé Y precisamente Creo que el año pasado Cosas chicas O sea Los mejores videos Que presentó Playstation Si fueron en Experience O sea Ahí si se guardaron Las cartas chidas Para sacar todo Así al asador Pues O sea Si ha cambiado mucho Esa parte de la experiencia Y creo que ya no es lo mismo De por ejemplo En 2016 Que maravilla De Debut El año pasado Increíble Todo lo que traían Shadow of War Etcétera Estaba increíble La increíble experiencia De E3 Te voy a decir algo Y esto es un punto Que los voy a dejar Ahí sobre la mesa Y es un punto Importante para reflexionar Escuchen El juego del show Del E3 2018 De Atomix Y el de la prensa En general A nivel internacional El juego del E3 No tuvo boot No tuvo stand No tuvo nada Exacto Lo presentaron En el centro Les platico Como está el centro Que mencionas Es ala A Y ala B Grandes Y ahí está En el ala A Están todos los publishers Warner Está Capcom Está Bethesda Todos esos grandes boots Que costan millones de dólares O sea Son bofetadas a la pobreza Con increíbles experiencias Son los mejores que otros Del otro lado Estaba Playstation Y estaba Nintendo Hasta ahí se dividieron El pastel Porque Xbox estaba afuera En medio Hay unos pasillos Para cruzar Ambos centros Ambos alas En los cuales Hay unos pequeños rooms Que se llaman Meeting rooms Que son Cuartitos Como de juntas Ahí las compañías Presentan La puerta cerrada Como sus títulos En uno de esos cuartos Estuvo el juego de show Ahí está El juego de show Estuvo en un cuartito En un teatro Ni siquiera estuvo No estuvo En el centro Convenciones No Y lo más Chistoso Es que No era una Presentación Tan exclusiva Sí O sea Cuando avisó CD Projekt Red Así fue Vamos a presentar Algo Si quieres registrarte Está abierto Para todos Sí Y te metías al sitio A llenar Ah pues quiero ir Desde hace más de un mes Te metías Ajá Y ya se llenaron Ah ya no hay lugar Ni modo Pero nadie sabía Que iba a haber Fue Cyberpunk 2077 Y de repente Y de repente Se perró Toda la gente Yo quiero Yo quiero Llegó un momento En el que ellos Ya no supieron Qué hacer Cómo sacar a la gente De afuera del lugar Porque hasta estaban Estorbando en los pasillos Bueno es mal Les voy a decir Había gente O sea Asistentes Que estaban formados Ahí 4 o 5 horas Para poder entrar al juego Pero prensa De todo el mundo Se los digo Que no se registró Para ver lo de CD Projekt Porque dijeron No pues yo creo Que es muy pronto Para Cyberpunk Pongo a lo mejor Otra cosa La prensa Llegó a formarse Hasta 4 horas Para poder entrar A ver el juego De show Dejando por completo O sea Yo platiqué con gente Que se los juro Que me dijeron Cancelé mis citas Dejé mis citas Para ver juegos Por estar aquí Formado para ver Cyberpunk O sea Imaginen ese punto Entonces les digo Creo que algo No me cuadra Cuando el juego De show No tiene stand No tiene boot O sea No lo sé ¿Me entiendes? O sea Con cuánto Con qué tan poco No digo que no haya sido Barato Este Perdón caro Porque estar ahí Pues cuestionar En ese cuartito En ese teatro ¿Con qué tan poco Ganó tanto City for it? Es increíble O sea No y fue como tendencia En el E3 Que compañías Con un solo juego Sí Eran las que más Llamaban la atención Así es Como Sony Que sí tenía Las presentaciones A puerta cerrada De Ghost of Tsushima Y de Last of Us Pero pues Tenía Spider-Man O sea Llevó Spider-Man Y ya Y que ese era Lo que había en su boot Ese era De casa Era lo que tenía Spider-Man Y bla 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 Spider-Man Que aparte Está muy bueno el juego Sí Y era lo único Que llevaba CD Projekt Red Llevaba esto Capcom pues Literalmente Llevó solo Resident Evil 2 El remake Y con Resident Estamos Y que el boot Estaba muy bonito Ahí Estaba Una patrulla Y todo eso Había un zombie Te puedes meter A la patrulla A tomarte tu foto Ese tipo de cosas Yo creo que Es muy valiosa Tanto para el usuario Como para nosotros De la meta Sí El Photo Opportunity También el de Mega Man Estaba increíble De Mega Man Te lavan tu cañoncito Ajá Pero o sea Estaba de Monster Hunter Y este Y ya Pero nada más Era Mega Man Que Mega Man 11 está bien chulo Está chido Me cayó la boca A Mega Man 11 Qué chido Cuando una compañera Te dice Toma güey Te cae a la boca Lo admito Mega Man 11 me gustó A mí me gustó Sí Pero por ejemplo Konami Que también estaba En los pasillos En los que hablas Y que pues Tenías Su cartón Allá afuera Aquí estamos Estaba vacío Nadie iba Yo tuve la oportunidad De ir Y Pro Evolution Soccer 2019 Si no es un juegazazazazazazo Aunque no tenga liga Le agregó Tenemos en exclusiva La liga de Grecia La australiana De Australia La de Singapur Ajá La liga de Rojo Gómez De tercera división Pero Tenemos a David Beckham Como estrella De Bueno Sí Está bien Pero Está increíble El juego O sea Se siente Diferente a los controles Sí Sí La verdad Está bien bonito Qué chido El juego Que Iban a mostrar Revelaron una franquicia nueva Que a nadie le importó Y resultó que era una franquicia Tipo Wii Sports Para el Nintendo Switch Que la verdad Está como Está bien gacha Híjoles O sea A lo mejor Sí está entretenida Así la jugué un rato Y pues está de A botones Como Wii Sports Y Zone of the Enders Este HD VR Sí Que está Chidín Está padre La experiencia mareadora Pero está padre Pero en general Ajá Justo es Mi punto es Que compañías Con un solo juego Konami Con Pro Evolution CD Projekt Red 2K Bueno Take 2 Que no llevaba nada No Nada más Lo mismo de siempre Activision tenía Nada más Su launch Privado Sí Ese launch privado De Take 2 Es como de millonarios O sea Sí Es más como para De negocios Sus citas de negocios Están ahí En ese launch Exactamente Que eso es lo que A veces olvidamos Los medios de comunicación Que una de las razones Principales del show Es para cerrar Tratos de distribución Sí Por eso es que Mucha banda Que se dedica A preceptar Retails Y todo este show Va ahí Y te los encuentras Y los ves Sí Lo que vemos En el show floor O en el piso De exhibición Es un mundo bien diferente A lo que pasa arriba Cuando digo El que hice de hecho Las juntas Que es donde se cierra Pues todos los negocios Tal cual Yo creo que Para la gente Retail Sí se la pasa bien suave Me queda claro Que se la pasan Mira Los que van Los de retailers Neta La huevoneada Que se avientan Está bien chingona La neta Se disfrutan De a toda madre Pues van a Cierran su trato Su plática Lo que sea Y pues Ya no O sea disfrutan Tienen más tiempo Para disfrutar Tal vez Tal cual Se la viven en fiestas En copitas En copitas Pues así es El mundo de los negocios La neta Ya está El lobo de Wall Street Ahí lo demuestra Cuando se pone acá A bailar así bien loco Y así Ahí está Ahí está demostrado Que así es El mundo de los negocios Ahí está la lana Mujeres Y mucha Mucha labia Para que ahí Enamores Al que te va a comprar Las cosas ¿No? Sí Esa es la otra parte Del show Que nosotros no vemos No nos toca Pero que también Es importante Porque estar Todavía Todavía A pesar de la tecnología Todavía estar buscando Qué productos van a sacar Y por ejemplo El gerente de Samuels ¿Qué vas a ver? ¿Qué tal está Cyberpunk 2077? O sea Pero imagínate un gerente No Que los mandan No yo sé Pero imagínate un gerente De estos güey Que es de Compradores Clueless güey No tiene idea Exacto Que va a haber Cyberpunk Imagínate que los mandan Y a decir ¿Qué pedo güey? ¿Qué está pasando? Y aparte sale con su figurita ¿No? Y así de Ah Preciosa la figura La visca La derefa Está medio visca Pero O sea Imagínate güey O que lo metan a ver Así como Acá con Mira Tenemos este Resident Evil 2 Y güey Ah O sea No mami Pobre gente Qué mal se le ha de pasar Pero ahí sí Ellos están pensando Ya que se acabe Para ir Al bar Ya quiero pistear Exactamente La hora feliz Ajá Pero los dan Los llevan De tour Al booth Ya que vieron Los números De Resident Evil 2 De cuánto han vendido De su proyección De cuánto van a vender Y mira la gente Cómo está formada Esperando Y eso ves Se ve padre Bueno a ver En cuánto me dejas Diez mil Bueno mira A quince Quince No seas putito Ya quince Bueno bueno A siete dólares La pieza ¿No? Y entonces Andale Andale Pero la muchacha ¿Qué tal? Te la traigo Rebeca Tráetela Tráetela muchacho Te quiero presentar Aquí al licenciado Al licenciado Hola Sí tal cual Así es Licenciado Este como El negro Del durazo Órale Es una legada O sea imagínate Alguien que vaya Y si vas a ver FIFA Pues ya te la sabes Pero imagínate Alguien que vea Güey Alguien que le Le hayan dicho Esto se llama Sekiro O sea pues Imagínate Sekiro Güey ¿Cómo lo venden? ¿Cómo aseguran Que les van a comprar Los grandes almacenes? Porque si alguien Dices es como El Souls De Samuráis Entra Tienes que decirle Que es el Souls Güey Entonces Exactamente Pero bueno Llegamos a un punto Donde la transición Del E3 También está denotando Completamente Este Algo obsoleto Porque Pues el retail Ya no tiene la fuerza Que tenía antes Precisamente Ya muchas cosas Las puedes Comprar digitales Exactamente Ya ni siquiera Comprar en línea De ir a la tienda Pararte en la tienda Y pagar así ¿No? Si no Pues ya Ordenas tu copia digital En una edición Uyuyuy Deluxe Digital Sí Y ya se acabó ¿No? No tienes ni siquiera Como decíamos ahí En lo de Dominos Este Ni siquiera tienes que hablar Con alguien Yo le decía también Para mí hay dos grandes Anuncios bien importantes Que vimos en L3 Y que tienen que ver Exactamente la manera En la cual nosotros Consumimos videojuegos Y como dice Rodó A nivel digital Uno En la conferencia De EA Este La compañía sale a decir Que su plataforma De contenido De distribución digital Que es Origin El juego Que sale El día que sale El título físico Lo vas a tener en digital Y ese mismo mensaje Lo anunció Xbox En su conferencia Diciendo Mi Game Pass Si sale tal día Ese juego físico Ese mismo día También está digital Eso señores Eso fue una patada De los huevos A los retailers Quiero que lo sepan O sea Cuando anunciaron eso Nosotros estábamos Festejando Los retailers Las tiendas Que venden videojuegos En ese momento Se empezaron a comer Las uñas Porque dijeron Es la madre Ahora si creo que eso También es una muy buena Oportunidad Para que el retailer Yo como consumidor Hablando Y con ustedes también La gente que nos ve Es momento que el retailer Se ponga las pilas Y diga Ahora si voy a dar Buenas cosas de incentivo Para que vengas A comprar mi juego Conmigo O sea Que te voy a dar Que me vas a dar Cuando yo te compre Ese juego Que DLC Que Merchandise Que Shwag Que figura Que me vas a dar Para que yo tenga eso Porque ya está disponible El juego en digital Entonces Claro Creo que también es Es un momento importante En el cual Creo que nosotros Deberíamos salir beneficiados Como consumidores Espero que así sea Porque es un golpe Durísimo Y por otro lado Lo mismo Viene con Forza Horizon 4 Que va a estar disponible Día 1 en Game Pass Y Gears of War 5 Creo que también Están buscando Que todos los lanzamientos O sea El objetivo Es que todos Estén a la par Y es que ahí Ya viene O sea La desesperación De Microsoft Que está mostrando También Híjole Le hago el paro Al retail O me hago el paro A mi mismo Primero mis dientes Y luego los variantes Porque al final El día Lo importante Entonces ahí Y ya se dio Creo que ya la Ya la cambiaron Pues es el usuario El jugador Entonces le estás dando Más oportunidades Más opciones Pues para que compre El juego Para que lo disfrute Y diga Ah este juego Que chido está ¿No? Y ahí tú pagas Tu servicio de paz De Game Pass Etcétera Etcétera No y además Además es como Xbox se dio cuenta Que de Game Pass Hubo una gran respuesta Por parte del usuario De cuantas suscripciones Está entrando Lana Y dijo Pues este es un negocio Nuevo para mí Que me está Me está generando Ganancias ¿No? Las cuales necesito yo Porque voy debajo De consolas Y entonces Si esto va a aumentar Que haya todavía más Para que la gente Se suscriba Esté pagando mensualmente Tienes juegos ahí Con permiso Lo siento mucho Retailers Voy a poner el juego ahí Como dice Dencho Y entonces Al final le encuentras El negocio para ellos Incluso están invirtiendo En la plataforma En mejorarla Ahí lo dijeron Sí, sí, claro Claro La plataforma Para que sea más instantánea No tarde tanto En cargar O sea Estén más optimizadas Exactamente Tal cual Estén mucho más optimizadas Es algo en lo que creen Ajá Y son cosas que igual La gente Como dices tú Rodo Podría O sea Lo anunció La gente de Apps Ok Pero no O sea Están buscando Optimizar la experiencia Para el usuario Que somos nosotros Y eso me parece Bastante positivo Así es Y esto Va a tener Una consecuencia Evidente En el E3 En los próximos años Claro Porque si ya no van Los retailers Así de Ya olvídenlo Ya Dan su brazo a torcer Y la distribución Se hace digital Pues ya pa' qué van Exacto Ya pa' qué hacen Esa junta de negocios Pues mejor una cita Te invito a cenar Te invito a cenar Vamos a cenar Por Skype Ahora yo te voy a decir algo O sea Mira PlayStation tiene su PlayStation Experience Yo sí veo honestamente Que en algún momento En algún momento No sé Igual y no Depende de circunstancias Play diga Este me lo voy a saltar Me voy a quedar con Experience Este Bethesda Tiene su propio evento Que se llama Quickon Y ahí lleva sus juegos El año pasado Ahí vimos este Evil Within 2 Este vimos todo Antes de que saliera ¿No? Sí que no está Desgraciadamente No es tan popular No es tan popular Pero lo han estado haciendo Más popular Ajá Lo han estado haciendo Más popular Blizzcon Blizzcon Si en algún momento Alguien como No sé ¿Qué otro? Uy Ubisoft Un día se le ocurre Hacer su propio evento Por fuera No lo sé O sea No sé si el futuro Es que a lo largo del año Que a lo largo del año Digan las compañías No me voy a centralizar En E3 Voy a empezar a hacer Mis eventos Y a lo largo del año Todo el mundo Va a estar viéndolos O en un periodo de un lapso De entre tres meses Vas a llevar Cabocaduro Podría ser Incluso si Microsoft Se pone las pilas Pues el Xbox Fan Fest Se convierte En el Xbox Fest Y ahí suelta Todas las bombas ¿No? O sea También es una posibilidad Que dependiendo nuevamente De cómo vean El modelo de negocio Porque pues sí También estar ahí En el Convention Center Pues es bastante caro Son millones de dólares Que les cobran A esas compañías Por estar ahí Y ahora La ganancia aumenta Porque ya le cobras También al usuario ¿No? O sea Ese modelo capitalista De negocio No, ahí es de sacarle Lo más que se pueda Porque también Están saliendo Casi tablas Los organizadores Bueno Acuérdense que el E3 Acabó Como lo conocíamos En 2006 Ese fue el último O sea Desde ahí ya desapareció Porque las compañías Ya no querían seguir Los amarraron Con contratos De años Sí No se podían zafar Y ya querían Electronic Arts Estaba así de Ya no quiero tu madre Ya Nadie quería Cuando se terminaron Los amarres de contrato Todos se fueron Se quedó solo la esa Así de No se vayan muchachos Espérense Bueno Les voy a hacer su cumbre En Santa Mónica Ándenle No sean culeros Ahí se acabó el E3 Dos años horribles Y lo revivieron en 2009 Más que nada Porque las compañías Sí se dieron cuenta Que sí hacía falta Este escaparate espectacular Claro Este impacto Después de publicidad Sí Y es importante Por eso regresó El E3 renació en 2009 Volvió a empezar Casi de cero Y tenemos ya casi Diez años de E3 Y aparentemente El siguiente es el último Y luego ¿Qué va a pasar? Con una marra Igual de diez años Ajá De los que unos ya Se pudieron zafar Electronic Arts Microsoft Yubi también Yubi está en otro lado Sí Los organizadores De ESA Están diciendo Si el centro de convenciones De Los Ángeles No se remodela Porque la estructura Ya no nos funciona Ajá Dejamos centro de convenciones De Los Ángeles Después de 2019 Esto ya es oficial Ok ¿No? A mí me huele A que es un pretexto Ahí en una clausulita Ajá Como típico Del que te rentan Si no le dio el contrato No que Si no me Este Si el baño no está al tiro Y no Le das mantenimiento No te renuevo Y lo mismo yo creo Que va por ahí Ok Para poderse zafar Eso ya Ya valió madre O sea De 2020 Ajá E3 no va Al centro de convenciones ¿Dónde sería? San Francisco Se me hace que se van a San Diego San Diego Ah ¿Dónde está la Comic Con? Dónde se hace la Comic Con Suena bien Eso sería un Conquil Convote Y de ahí Quieren que les diga Mi panorama Dale Dale Lo ideal Para que E3 funcione Irse a San Diego Ajá Tener un formato De paneles Es decir Panel de Microsoft Ok Panel con acento Que no se vega feo Panel de Microsoft Panel de Playstation Bethesda Y todo esto Donde ya no se tengan Las estaciones de juego Como tal Ajá Sino que solo Se haga esta presentación Con los actores De voz de los personajes El director del juego Que se haga una presentación Sintetizada Y padre del juego Y que se muestre El World Premiere Ok El video Del primer trailer De World Premiere Como lo hacen ahí Que muestran el trailer De la película Exactamente Ok 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 Y ya por juego No tanto por compañía Ajá Y O a lo mejor también Poder ponerle ahí Su popurrí De juegos que van a sacar Y que el modo de acceso Sea que uno pague Por un boleto general Ajá Por los tres días Por los tres días Que te salgan Trescientos cincuenta dólares Ok El básico ¿Cuánto vale El de Comic Con hoy en día? Pues anda por ahí ¿Eh? Trescientos dólares Por ahí Y que se pague el acceso De cien cincuenta dólares Por los tres días Lo que sea ¿No? Pero que se tenga acceso Como a las áreas generales Si quieres entrar al panel De Gears of War 5 Le metes Veinte dólares Por entrar Ok Para verlo Desde atrasito ¿No? Pero si quieres El paquete premium Sí Del panel de Gears of War 5 Doscientos dólares Con firma De Rod Ferguson En tu póster Tu videojuego Tu swag Este Hasta adelante Meet and Greet Sí Ya Este Lugares exclusivos VIP Ok Un boleto de cien dólares De Gears of War 5 Total Más tu boleto general Lo pago Tu experiencia de tres Son doscientos cincuenta dólares Y vas Y te llevas la experiencia De haber saludado Al güey que quieres saludar Tu swag exclusivo Ajá Y ya no vas como ahorita Que pagas doscientos cincuenta Y puedes estar formado ahí Tres horas Sin hacer nada Y no ves a Shigeru Miyamoto no ves a Kojima Que eso van A Coribalro por ejemplo Exactamente Pero si lo pagas Es que neta O sea formarte La gente se formaba Cinco horas De verdad Para jugar veinte minutos De Smash World Claro O para ver videos O para ver videos Que me salieron Pero yo creo que esta experiencia De pagar doscientos cincuenta dólares Cien de entrada general Ciento cincuenta de tu boleto VIP Y que vayas específicamente A saludar de mano a Hino Kojima A lo que tú quieres Tener tu swag De Dead Stranding Con DLC exclusivo Que tú pagaste Wey Pero no pondrías en ese paquete VIP Premium Este Que entres a un lugar Donde si tienes Para poder jugar Ah no claro No si esto viene incluido Y todo Pero El formato de Playstations Bueno así les llaman De estaciones de juegos Está obsoleto Ok Día uno Demo de Dead Stranding Para todos Los que estén en San Diego Bueno en San Diego E3 O los que estén en su casa Para ya no tener que mover Se libera así de forma global Para todos Exactamente Pero lo importante creo Es dar el espectáculo El espectáculo De tener ahí A los desarrolladores En el panel Con el trailer World Premiere Este Es que si creo Que con ese Dead Stranding Podrá convertirse más En un evento Para fans Porque aquí lo platicamos también Podrá convertirse Como era Como Gamescom Dos días de prensa Un día Y dos días Para fans Para gente que pagó su boleto También puede ser Una buena opción Pero ahorita Nosotros nos platicamos Que tenemos que hacer un cortecito Seguimos en este Atomic Show Platicando de lo que nos dejó E3 Estragos Secuelas Buenos momentos Y todo Pero estamos analizando A fondo Si realmente el formato Que vemos del E3 Hoy en día Sigue siendo Útil Sigue siendo novedad Sigue siendo Importante O ya es obsoleto Y que es lo que más nos gustó Y no nos gustó Y aparte estamos platicando De cuál podría ser el futuro Del evento Bien platicaba Dentro ya Acerca de que Él estima que podría irse A San Diego Que es el lugar donde se lleva Comic Con Todos los años Que también es un evento Sumamente exitoso Suena muy bien Yo por ahí decía Que podría también Si se quedan en LA Si renuevan Me parece que Viendo la respuesta Que tiene público Que ha comprado Y que siempre se agotan Los boletos Pues podría llegar A decir Bueno Ahora van a ser Tres días Dos de prensa Uno para gente O lo voy a sumar Un día más O sea Martes, miércoles, jueves Y viernes Martes, miércoles Y jueves Para la prensa Tal cual Y viernes Para toda la gente O dos y dos También creo que Ese puede ser ahí Un buen negocio O sea, fíjate de cuenta Si están buscando Que hay ingresos Y la gente Está dispuesta a pagar Pues podrán Tal vez considerarlo Siempre y cuando Los polishers No se salgan Y sigan ahí Claro Sí, yo le apuesto Más a un show Completamente para el fan Que les den Muchas actividades Pero la prensa Tendría citas Sí, claro Sí, sí, sí Se sigue dándole Como ese plus Para que cuando Fluya la información La prensa pueda Completarlo con algo Y ese aumento El hype Pero yo creo que Imagínense un día Al año Como la navidad De demos O sea, que estés Esperando esa semana De tres Porque van a llegar La demisa Para todas tus plataformas Sí, que se libere Ese candado Para los plays Para los Xbox Y ching Juegas todo lo que quieres Y ya te quedas Así maravillado Incluso eso Motiva a comprar Los juegos Sí, claro Y bueno Yo soy La idea de Que mejor En lugar de estarlo viendo O estar viendo al otro Que te cuente Tú agarrar Y formarte tu propia opinión Y decir Ah, huevo Yo quiero ese juego Sí, sobre todo Porque se tienen que adaptar Al nuevo sistema Este año Invitaron a varios streamers Que tienen muchísimos Followers en Twitch Como Danian Cat O Windy O incluso el Rubius Andaba por ahí Sí, ahí andaba Haciendo mamá El Ninja Andaba por ahí Dando la vuelta Sí Y este Y no streamearon en E3 ¿No? Cosa que pues Le convendría Al nuevo formato ¿No? O saber tener como un stand Y irse streameando O algo así Exactamente Pero no estaba Sí, no Un stand dedicado a pura streamer Platino Ahora, ojo que por ahí Perdón, Rodo Ojo que Algo que me llamó mucho la atención Además de lo que dije Que Cyberpunk El holding show Ni siquiera tuvo un stand Es el stand Que más popular De los más populares De los que más Asistentes tuvo Que siempre estaba lleno Y todo Y era uno pequeño Pero muy bonito Y bien montado Era el de Fortnite Ah, sí Estaba al lado Estaba Hace cuenta que Lo pusieron hasta el último Yo creo que cerró De último De últimas semanas El acuerdo Porque estaba BTS Hasta Activision Con stand grandísimos Luego está Capcom Y ahí Al lado al fondito Ya estaba Fortnite Y probablemente La rompieron Cuando anunciaron Que ya estaba disponible Fortnite en el Switch En el Switch En 24 Estuvo más de 2 millones De descargas Y toda la gente Estaba formada Para jugar Fortnite Qué cabrón También que un título Así, imagínate Que llegue Y le diga A los Mira tu stand Tan grande y todo Y yo en 2 años Estoy aquí Con más millones de usuarios De todos los que Algunos de ustedes tienen Ahí O sea, qué fuerte También esto Y ya probé El cross platform Entre Switch y PC Y problemas Qué broncas Pero Playstation No quiere No quiere Que sea No, le puso candado Qué mala Ahí Play Si ya tenías Tu cuenta de Epic En el Play No puedes usar La misma cuenta En el Switch Sí, la quedas ahí Qué ojetes Neto Eso no se hace Mala ahí Play La neta Muy mal Pero bueno Ustedes De nuevo Y los invito A participar En la pregunta De la encuesta De esta semana En el show ¿Creen que el E3 Sigue siendo el formato Que tiene actualmente Novedoso? ¿Sigue siendo relevante? Sí o no Y qué les gustó Y qué no les gustó Dejen en la sección De comentarios En este video En YouTube O su respuesta Por supuesto En arroba Atomics Arroba Arroba El Vikingo Arroba El Cloud Arroba Densho Escríbanos Mientras están Viendo este show Están echando la papa Pues compartan la foto Ya lo saben Por supuesto Están echando la bebida Para darle retuito Contestarles Algo que no me gusta De E3 No es ahora Desde la primera vez Que yo pude asistir Y este ya fue Mi noveno E3 Y ha sido bastantes Entiendo que es complicado Pero pues Que siempre me quedo Con ganas De que más juegos Estén jugables ¿Sabes? O sea Mucha prestación Yo lo sé Por supuesto Sé que así Así es la industria Yo lo sé Sé que se vive de humo Me queda clarísimo Y así funciona Y así funciona Esa industria de entretenimiento Pero me gustaría Que conforme más pasen los años Me encantaría ver Que más juegos estén jugables ¿Sabes? O sea En la conferencia de Xbox Vimos Perdón En la conferencia de Playstation Vimos el avance De Resident Evil 2 ¿No? Y Oh sorpresa Estaba jugable Resident Evil 2 Sí Eso es todo bonito Devil May Cry Lo vimos en la conferencia de Xbox Ajá No estaba jugable Me hubiera encantado Que estuviera jugable Devil May Cry 5 ¿Sabes? Ghost of Tsushima También Ghost of Tsushima No estaba jugable Last of Us No estaba jugable Death Stranding Probablemente no va a estar jugable Esa madre ¿A poco se juega? Nada más ver al señor Uber Eats ¿No? ¿Sabes? Que perdón De Death Stranding No está Guillermo del Toro En los créditos Me preocupa ¿Qué pedo? ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? O le subió el precio Porque se ganó el Oscar ¿Qué tranza? Me preocupa Porque no estaba Este Matt Mikkelsen Ajá No salió en el avance Ni en nada No No salió el crédito Sí Y Guillermo del Toro Tampoco salió Pero no salió su crédito ¿Crees que más bien Le haya hecho el paro Así como de Oye wey Necesito así un gordito vaciado Que le llega bien cabrón Va a salir Edgar Vibar Mejor ya No Yo creo que a ver Si como un tema De que ahorita No lo enseñamos Y yo pensaré Que eventualmente Si lo vamos a usar Dentro del juego Digo Guillermo del Toro Dijo que no va a tener Ninguna participación No grabó nada Simplemente es el lookalike Del personaje Para que salga ¿No? Yo creo que sí Son grandes cuatísimos Yo creo que sí No entiendo de qué género Es Death Stranding No lo entiendo No Seguimos ahí con la incógnita Es el género del paseo De pasear O sea De entregar ¿no? Del FedEx Ándale Como de FedEx Assassin's Creed Glow Youssef Si estaba jugable Siempre lo tiene jugable Lo nuevo de Forerunner Estaba jugable Lo nuevo Assassin's Creed Estaba jugable Skull and Bones Estaba jugable Del año pasado también The Division 2 Estaba jugable The Crew 2 Estaba jugable Starlink Estaba jugable Just Dance Todo lo Youssef Estaba jugable Salvo las cosas Que anunciaron Por supuesto Como este nuevo juego Esta nueva IP Que se me olvida el nombre Este Ah La del señor este Sí, sí Se me olvida el nombre Ahorita le decimos Y No está jugable tampoco Bueno Beyond Goranivo Que pues le falta Una eternidad Lo de la Yagud Estaba jugable No, ¿verdad? No 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 estaba jugable Pero Youssef Tiene muchísimos Xbox Tenía Gears No está jugable Obviamente Ninguno Ni Halo Infinity Crackdown 3 No estaba jugable Otra vez Ese que pedo Ya no ¿Por qué? O sea Bueno Halo Infinity O sea Sí Me encantaría ver Que más juegos Tendrían jugables ¿Sabes? No se lo digo Por mí como prensa Por supuesto Porque me interesa Sino también para la gente ¿No? Smash estaba jugable Pues sí Obviamente ¿No? Claro Y el Pokémon Estaba jugable No es Smash Sí Y de hecho El de la Pokébolita También ahí Un problemilla Cració Cració Ah se estaba Cracheando la bola Y empezaron a prohibir Que se grabara Sí Y fue el Defa Ese pinche Defa Lo rompió Wey Y también dicen Que rompió por ahí Otra prohibilla Que la agarró igual Y lo cració al juego Ese es un rumor Tiene manos de estómago Es el manitas de estómago Del grupo Es Pichy Defa Es que llegamos Lo primero que hicimos El martes Entramos Fuimos derechito Al boot de Nintendo Lo hemos hecho Durante los últimos nueve años Este Y entonces jugamos Smash Y luego estaba ahí Pokémon Exactamente Y nos dijo La morra Este es el nuevo control Que es como la Pokébola Entonces dije Bueno qué interesante Quieren probarla Y entonces el rosado Dijo Seguro Como él es el Pokémonero La agarró Y nunca jaló Y luego la echó a andar Se trabó Y nunca se pudo Echar a andar Nada más se sintió Un poco ahí La vibración Y todo Y que le dio Para alcanzar Es que ver las impresiones Sí Que también Se dieron demo Había dos Una con el sonido Y otra con los movimientos Que fíjate que a mí Sí me funcionó ¿Eh? Sí Y el hala chingoncísimo La verdad Me complace mucho Las estaciones de Pokémon De nuevo Pokémon Estaban bien chiquitas Y la gente se formó Un chorro Para verlo también Y que nosotros Ni queríamos grabar ahí Eso Nada más quería grabar Un Pikachu Que estaba ahí Bien bonito No grabar No probation Pero si nada más Quiero grabar El Pikachu Está bonito No quiero No señor También anda Charles Martin Que ya es Este activo fijo ¿No? Del E3 Y qué chingón Es bien amable Contrario a lo que A lo mejor Cualquiera pensaría Que a lo mejor Es un poquito Mamón No No tiene problema Chido Es bien chido Pero si chudísimo Es el chabelo de Nintendo Y siempre hace su así Tiene un equilibrio Perfecto Porque siempre la hace así Y sin problema Y paso Charles Y luego que O sea Bueno de nuevo Me gustaría ver más juegos Que pudieran estar jugables ¿Sabes? Entiendo que muchos Siempre son a uno o dos años Pero Pues no lo sé Digo También hubo grandes ausentes ¿No? Que hemos platicado aquí O sea Ese remake de Final 7 No estuvo Shenmue 3 No estuvo Eh No sé si Beteza Eh Fallout 76 No estaba jugable Y me hubiera gustado Que hubiera una demo Una sesión o demo En la cual estuviera jugable Considerando que va a salir Este año Más adelante Claro Entiendo que es complicado Porque es una experiencia En línea Pero creo que hubiera estado Chido por lo menos Ver eso Me parece También muy extraño Que Anthem no estuviera jugable Y se supone que ya Ajá Luego Pero Rage 2 Que sale hasta primavera Del próximo año O sea Casi un año Para que le salga Si estaba jugable ¿Sabes? O sea Entonces son cosas Como que digo Yo creo que muchos Si pudieran estar jugables O sea Jump Force Estaba jugable Que Si y aparte Era un demo Súper sencillo Es un demo Pero está jugable La banda Estaba Jump Force Jugable O sea Soul Calibur También está jugable Este Entre otras cosas Bandai Namco Casi siempre pone jugable Sus títulos Siempre tiene todo Muy bonito Si Mega Manos Como dije Estaba jugable Pero ojalá Que haya más juegos Que pudiera probar la gente ¿No? Porque Generalmente De 20 anuncios 10 son triple A De esos 10 triple A De los 10 3 puedes probarlos Si Nada más Nada más Si se vio bien escasa La variedad De hecho a mi Los juegos que más me gustaron Fueron Overcooked 2 Trials Rising Que está increíble Ese juego Este Starlink Si El de Sengrankagura Que también está increíble Ahora de que ¿Cuál es la temática? O sea Todos son iguales Los Sengrankaguras No Igual Que siempre Se van encuerando Y Está bien Está padre Se juega Hay un público Para eso Hay un público ¿Verdad Michael? Me estás escuchando Pero bueno Entonces ¿Tú crees Que deben de cambiar Formatos Si o no? Si Definitivamente Deben de explorar Nuevas fronteras Y cambiarlo Si o si Porque si no Al final del día Va a ser algo incosteable Y se va a acabar muriendo Bien Tú ¿Qué quieres cambiar? Yo quiero Yo quisiera que cambiara Ya enfocándose Completamente En los fans Ok En público en general Y que ya Se deshagan del formato De estaciones de juego Que entre la gente Y se forme a jugar Con conferencias Yo creo que eso ya es del pasado Yo me iría por un formato Más cómico Ok Yo creo que También debe evolucionar Debe de cambiar Debe ser algo un poquito Más atractivo para todos Pero pues igual Si a final de cuentas Esto sigue siendo un negocio Para todos los involucrados Que a final de cuentas Eso no lo sabemos Pues dudo que cambie ¿No? O sea Creo que más bien La labor que tiene La ESA Organizador Es convencer A que las compañías Renueven contrato Y no se salgan Si EA Le ha funcionado así Es porque De nuevo Más bien Si lo ha hecho así Es porque les ha funcionado Y van a seguir Sobre esa línea Playstation Podrá considerarlo Bethesda también Que haga su Bueno ya tiene su Quakeon No lo sé Entonces No nos sorprende Que en algún momento Las compañías Se salgan Y hagan sus propios eventos En alguna época Del año Donde invitan a toda la prensa Este Y fans Al mismo tiempo Entonces Pero bueno Ahí está Tiempo de leer los comentarios Que ustedes nos hicieron Llegar en las redes sociales Para ver qué opinan O cuál fue su opinión Del E3 2018 Y acerca del formato Que muchos de ustedes Lo viven Únicamente a través De las conferencias ¿No? Y que hoy en día Son un peso importante Pero pues que nada más Te quedas con eso Y bueno Las betas Falta mucho para que salgan Entre otras cosas Así es Tenemos aquí en Twitter A Bisueto Que dice En lo personal Este E3 No me gustó nada Abachis Avila Dice Poco espacio Y demasiadas cosas Que ver Hacen que el evento Lo veas como si fueras En una cinta transportadora Las conferencias Están bien Pero viendo que cada vez Más compañías Están saliendo Pues todo indica Que habrá un cambio Y por otro lado Axel Selys Dice Dos años más Actual generación Es la última consola fuerte El PC gaming Está llegando mejor Falta nuevas franquicias Fue un E3 promedio Muchos filtraciones Que eso es Esto también arruina Completo Sí Bájale A sus spoilers Sí Y esa necesidad Porque ya es como de No yo tengo que filtrar Las cosas Tengo que buscar la forma Voy a ser el héroe Exacto El héroe sin capa Exacto Ya bájale A su pedo oigan Ajá Y bueno ahí está Estas opiniones Dice Rodrigo Moreno Yo considero que sí La vigencia de ese evento Es de concreto A veces somos las audiencias Las que nos ponemos exigentes Por todo Lo cual repruebo Ahora es muy fácil Opinar desde la trinchera Red social Es buena opinar Pero lo más importante Es jugar y divertirnos Ahí está It's a Space Muy flojo por Nintendo y Sony Yo creo que se enfocará más A estudios cada vez más pequeños Pues veo difícil Que se enfoquen algo de índice También la verdad es que sí Para eso está Pax Ahí tienen Pax Pax Tú que tienes ahí Pues fíjate Que no encuentro aquí en Facebook Así que ya le conozco Dice Bisueto Que en lo personal El E3 no le gustó nada Sí, según yo no está ahí Guillermo No Dice En casos como Nintendo Que distribuyen sus noticias A lo largo del año Con sus directs Claro Sin embargo La aprovechan para revelar Sus cartas fuertes Del año en curso Dice Abach Ávila Poco espacio Y demasiadas cosas Que ver Hacen que el evento Lo veas como si fueras En una cinta transportadora Ese ya lo leímos Así Ah, perdón Ah, cierto Ah, sí, cierto Es que me regresé Pero hombre Es que yo de abajo Para arriba Y todo de arriba Dale, dale, dale Mira, Ulises Fernández Dice Está perdiendo relevancia Porque algunos publishers No se lo están tomando Tan en serio Cada uno ya tiene Sus propias expos Expos Solo Xbox Le sigue dando Verdader importancia Ojalá y en el futuro Se lo tomen más en serio Según Sergio Santander Contestó nada más Ya valieron Verge Ándale Con todas las letras Lo dijo Hay mucha gente De verdad No citando este comentario Que no fue a la escuela Porque le salió el código postal Hay mucha gente en serio Con la que yo he platicado Y obviamente Pues por lo que hacemos Y les pregunto del E3 Y me dicen Que ya perdió importancia Ya les da hueva Y no Ya, o sea Dicen Es como Sigo las conferencias Después Se acabó Para mí ¿Sabes? O sea, es como Así lo dice Agustín Guerrero Dice Aburrido Punto Así de simple El señor Cosmo En Twitter Dice Cosmo Sí, el señor Cosmo No cualquier Cosmo Don El señor Cosmo Don Cosmo Ya ha perdido la fuerza Que llegó a tener Como la convención definitiva Para enterarte De lo último De los desarrolladores De videojuegos En parte por guardarse Algunas cartas De sus propios eventos Como el Playstation Experience O los Nintendo Direct QuakeCon O BlizzCon ¿Ves? Pablo Álvarez Me encantó la conferencia De Xbox y Bethesda Porque para mí Lo interesante es ver el trailer Lo que puedan comentar Los developers Sin embargo Ver puro trailer Entre paréntesis Por más que estuvieron buenos Cierro paréntesis De Sony Siento que no aportó nada Ya que eran juegos ya anunciados Mira, dice aquí Este El Dark Soul Dream Mejor conocido como Lucid Dice Me parece que es relevante Para los que asisten Y la prensa que lo ve en vivo Y para los que lo vemos en streaming Le faltó la emoción En años anteriores Lo que me gustó Fue Resident Evil 2 Y es una chula Resident Evil 2 De verdad Se los digo Neta Resident Evil 2 Es una maravilla Es una maravilla Dice Charly Segovia Me gustó mucho El E3 De este año Todas las compañías Se enfocaron En mostrarse los juegos Que era lo que queríamos Habría sido mejor La sorpresa Sin la filtración De Walmart Ese pinche Walmart Si es cierto Es como Copa el Canadá Andale Seguramente es el equivalente César Roberto Dice Va a seguir siendo relevante Tal vez más compañías Cambien su modelo A una parecida Nintendo Direct En lugar de conferencias En vivo Pero va a seguir existiendo Este E3 Lo sentí un poco flojo En juegos Pero creo que es Porque se están preparando Para la siguiente generación Sabes que amigo El tema es que muchos Dicen que lo sienten flojo Y en el pasado La recepción fue la misma Lo sintieron flojo Cada año lo sienten flojo Si Todo lo siente en flojo Ya aquí en la banda ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sienten flojo? Si ¿Qué onda? Siempre Siempre es como Comer unos tacks De acá afuera Acabas Y ya lo sienten flojo Y no es lo mismo Es como Es que te pareció Flojones Están flojos O sea la salsa está floja O sea si hacemos Un recuento ¿Qué IPs nuevas Presentaron en este año? Sekiro Ok Ghost of Tsushima Bueno ya lo vimos Ya lo anunciaron Pero ya lo vimos Más en cuenta Pero no Pero en este En este 3 Este Sekiro Just Cause No 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 Es nueva IP Ah bueno Claro claro Sí porque Pero ya sabía Ya sabía O sea que Se hayan revelado aquí Nueva IP Es lo nuevo de Bethesda Sí Lo de la final que presentaron Se me pasó el nombre Bueno pero Sí Ok Esa es uno Está algo Magic algo Este Este que dices tú El de Sekiro Sekiro Dos Y no sé Porque es una secuela espiritual De Tencho Pero IPs Llevamos esas dos A ver Hagan tarea Escríbanos hermanos ¿Qué IPs nuevas presentaron? Eso es interesante No hubo No hubo tantas Que también mucha gente Es lo que siempre está pidiendo Pero también es muy complicado Ser una nueva IP Hay que entenderlo Y ahora más Porque tarda más En desarrollarse Su desarrollo es más largo Sí Sí Dice Bernabé Rodríguez Cree que va en declive El E3 nuevamente Xbox se medio salvó este año Pero los anteriores Estuvo pésimo Y a Sony y Nintendo Les faltó Nada como el E3 2015 De Sony Sigo esperando algo similar Todos los años Así es Y mira Por este lado Isaac Benitez Solís En Twitter dice Esperaba más de Nintendo Se me hizo de flojera Tanta explicación De cada personaje de Smash Esperaba ver Metroid A Koto Se me hizo bien Maleducado de Nintendo Que hiciera eso Porque Hubiera parado en Smash Va a salir Ya Los que no les interesa Smash Se pueden salir del salón Los que se quedan Los que les gusta Quedense Vamos a hablar media hora De cada personaje Sí No lo hizo Y qué objetos Sí, la neta Sí Y pues son un chingo De personajes Y no es como Bueno 60 güey Sí está Que está padre eso Habrá que ver Bueno, no sé Si dijeron Todos van a estar De entrada en el juego O va a haber DLCs No De entrada De entrada Ah, muy bien Ahí Qué lente así Qué mala onda Que no presentó Una de Metroid Sí Sí O sea Hace un año Hace un año presentas el logo Y este 3 nada No sé güey No me hace No me cuadra No me cuadra para nada El otro seguro No No, pues sí seguro Pero a ver ¿Por qué anuncias un E3 Un logo Pues para qué Y el siguiente año es Nada Pues para que todos Estuvieran ahí así Mira Nintendo rápido Saca Super Mario 3D World Para el sui channel Es lo único que te pido Mario Strikers También Mario Strikers Qué hijo le clara Y era ese mundial Se les fue ahí Si en el mundial Mario Tennis Vamos a sacarla Sí, se durmieron ahí durísimo Güey Y aparte de tenis a fútbol Ustedes ya me quedamos popular Sí Pero bueno Que Mishima estás despedido Güey No, yo creo que no va a haber ningún japonés Ahí que diría Nintendo Güey Yo creo que es un mundial Creo que valdría la pena hacer esto Yo creo que O el plano Nintendo dijo No pienso ser más ponchado No pienso ser Strikers No pienso ser F-Zero Déjenme de molestar Se acabó Ya no chingada Ya no voy a hacer nada Pikmin nada más ¿Qué más? Dice el Mike Gamma El Pepol Saludos Pepol ¿Cómo estás? Yo creo que el E3 debe cambiar Pepol Pepol G ahora es Yo creo que el E3 debe cambiar su formato A uno más amigable Tanto para la prensa Como para los fans Este E3 me pareció muy interesante Sin duda los leaks Es decir las filtraciones Antes de tiempo me hicieron perder algo de interés Pero aún así me gustó La conferencia de Xbox fue lo que más me gustó Dice señor León Jete León Jete Estuvo bueno en términos generales Salvo el caso de EA Que nada más no da una Si Electronic Arts lleva ya 3 años 3 güey 3 que no manches Lo mal que la pasa La neta para mí Lo único que salvó este EA De este E3 fue Anthem A mí me gustó demasiado lo que vi En una prestación a puerta cerrada De verdad me gustó muchísimo Y le tengo mucha fe a Anthem Pero creo que en general el evento Si es como A mí se me hizo una falta de respeto Por ejemplo No sé si ustedes que opinen El hecho de que estuviera Vince Sampela Y así en la audiencia le dijera Hasta si no No tengo Star Wars Sí Güey No tienes nada que mostrar Solamente leí Por cierto El próximo Ya saben que tengo las licencias El nuevo juego de Star Wars Este Star Wars Dale la Dale la La importancia Necesaria Pon nada más un teaser ¿No? Este Que diga Lo que está haciendo Respond Se va a llamar Este El logo ¿No? El logo Y ya ¿Cómo lo hizo el Metroid? Sí güey No así como ¿Cómo se llama? Sí Además así como vienen Como vienen Como si hubieran En el Vips Exacto Como que te lo encontraste En el microbus En el metrobús Oye ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo estás güey? 2019 Final de año Estás trabajando en un juego ¿Y qué has hecho? ¿Qué es Sampela? Ah pues fíjate que bien Y ahorita estoy en un juego Este De un Star Wars No sé si lo quieres Y luego ya hicieron Su conferencia de prensa Con este Q&A De puente y respuesta De Antem Es como La gente se va a ir Güey Se va a aburrir La gente no le interesa Los paneles Si ya le fue muy mal A Playstation Cuando lo hizo Y también a otros Ahí vas tú a hacerlo Ese formato No funciona De verdad no le gusta A la gente Sí No Nuevamente Esperemos que el próximo año Se refresquen Y piensen En nuevas formas De entretener al usuario Y él no va a regresar Al centro de convenciones Eso lo firmo Nunca Pero ojalá Se acerque un poquito ¿No? Porque Estabas hasta Hollywood Estabas hasta Hollywood Sí Vete a Downtown Hazlo fácil Vete al Downtown Hay unos Como unos pisos Bien bonitos Que luego rentan Ahí Agarras un piso No El Uber El Uber del hotel Allá Son veinte dólares Sí Está cañón Mira Lulens Michael Dice en Twitter Creo que Playstation Intentó ser innovador Con su inversión En el mundo De The Last of Us 2 Pero rompió Todo el esquema Al pedir que se movieran Otra sala Ay Que bonita Bonita Anécdota esa De Playstation Que yo decía A huevos Todo está adelante Y Densho Trece filas Adelante Hasta allá Sí Por puro churro Quedé hasta adelante En las conferencias Bueno en las conferencias Porque fueron dos Una de las dos Y otra de todo lo demás Y padre Ya estaba un poquito atrás Y Densho nuevamente Hasta adelante Allá aproveché Porque me fui atrás De los guaruras De Kojima Entonces me iban abriendo Espacio como de ambulancia Que me hacía chaperas De remora Ajá Sí estuvo chido Pero justo Una cosa ahí Si se les hubiera quemado algo Ah sí No vale O sea ya Ya Salen todos Bailando así de arcoiris Porque se acabó todo Ya todos estamos ahí Y todos nos vamos a la chingada Porque no había salidas de emergencia No Había una sola puerta Y estábamos todos Como de metro chavacano A la cierta de la mañana Exacto Y me imagino A la banda Que entró hasta el último Al primer este Como se citó este Que era la especie de iglesia Entre iglesia Que estaban hasta atrás Y no se veían ni madres Ya Sí justo Y por eso No dejaron meter Este Trípodes Ah trípodes Las trípodes Las estaban quitando Y los metieron en un problema Todos Porque todos llevaban trípodes Y es que hacían Un montón de prensa Así todos se quedaban Y ahora qué hago Y así de bueno Se lo dejo No no podemos hacernos responsables De los trípodes Bueno mames Si sabes Nosotros llevamos coche Y ahí está Hay varios de latinoamerica Cuando decían Y ahora pues regrésate al hotel Tú y luego te regresas Y como traíamos coche Les hicimos el paro Así de no A la cajuela wey Y lo dejamos ahí Madre Si Chagón Le he dicho la neta Hacemos corte Hacemos corte Oigan pues Muchas gracias a todos Por hacernos llegar Sus comentarios En la pregunta Del show de esta semana Relativo O en torno A E3 Seguimos con la gran cobertura De este evento Toda esta semana Estuvimos publicando Por ahí varios videos Todavía Hans Son inscritos Para que los chequen Obviamente El tema del show De esta semana Va a ser Pues qué pasa Después de haber visitado Los Ángeles, California Un año más Sigue siendo relevante Este evento o no Ya platicamos a profundidad Leímos sus comentarios Una vez más Hermanos de parte Todo el staff En serio Gracias por haber Seguido la cobertura Con nosotros Por sus buenos comentarios Buena vibra Qué gusto ver que les gustó Siempre como cada año Nos estamos rifando Ahí la gente que está En el centro de convenciones La gente que se queda A operar desde acá De manera remota El buen Michael Y todo el team Gracias De hecho que nos estuvo apoyando Por supuesto Ahí al defa Todo el mundo Ahí que estuvo Estuvimos ahí al tiro Y pues también Esperamos les haya gustado Todo lo que hicimos Los crossover Por supuesto También con mi amigo El buen Ash Que lo hicimos Que estuvo aquí Yo estuve de visita En su show También para que lo chequen Y pues nada Simplemente gracias Hasta aquí llegamos Con el show De esta semana Regresamos ya A la programación Habitual o normal Las próximas semanas Y después que haya terminado E3 No dejen checar Todo el contenido que tenemos Y pues listo De hecho algo más No nada Diviértense con el contenido Y aquí estamos Bien gracias Rodo Sí no gracias a ti Clau A De hecho Y gracias nuevamente A toda la banda Que nos estuvo ahí apoyando Que de pronto ahí Me estiraban un sándwich Chingón a todo ese barrio bonito Muchas gracias Y pues no se pierdan Ni un minuto De todo el contenido Que hicimos Porque está de verdad Bien chulo Gracias hermanos Yo soy Clau Un abrazo Buena vibra Y nos vemos por acá La próxima semana En otro show En Atomics Never Grow Adiós Vamos a buscar al rosa